hola qué tal amigas y amigos soy mister andrew les traigo un nuevo vídeo pero sólo para miembros de el canal espero que estén muy bien hoy quiero hablarles de las tragedias de joan sebastian porque hay celebridades que han perdido un hijo pero él perdió no un hijo perdió dos de manera bastante cruel uno de sus sobrinos y bueno algo más pero antes un pequeño resumen de joan sebastian ya que después de algunos años de su muerte sigue inspirando corazones de las personas que siguen escuchando o seguimos escuchando su música el 13 de julio del 2015 josé manuel figueroa su nombre es real perdió la vida a causa de un tumor óseo enfermedad que mantuvo por muchos años y que le obligó a hacer una pausa en su carrera musical él fue marcado por cinco tragedias exactas la pérdida de tres familiares asesinados sus dos hijos juan sebastián figueroa y trigo figueroa y su sobrino hugo figueroa pero sé que al decir esto podrían pensar que murieron en el mismo día en el mismo momento pero no fue así todos murieron en momentos diferentes este gran artista descartó que haya sido obra del crimen organizado como decían algunos medios que los relacionaban con mafia incluso simplemente que le habían hecho esto por no pagar vacunas como decimos en colombia o sea por no pagar extorsiones desafortunadamente pues sus familiares murieron de esta forma aparte de eso su hijo josé manuel figueroa sufrió un trágico accidente en ciudad de méxico en donde su novia lilian elizalde perdió la vida y por último el cáncer o el monstruo como le decía que pues terminó con este gran artista en el año 2015 imagínense todas esas muertes y finalmente el cáncer llevarse a una persona de talla internacional muy querida como fue joan sebastián qué opinan digámoslo así de la suerte que tuvo joan sebastián o de la manera tan trágica en que murieron sus familiares déjenlo por favor en la caja de comentarios les espero en facebook si desean para más contenido y nos vemos en una próxima oportunidad soy mister andrew hasta pronto